¡Buen día! El cual volvió a ser internado a menos de 24 horas de que había recibido el alta. Prueban con diferentes medicamentos también. Recordemos que es un paciente de riesgo que cuando medican y prueban tienen que tener en cuenta que es una persona con diabetes, con hipertensión, con problemas renales crónicos, con lo cual siempre... Con algunas circunstancias que tienen que ver con la cantidad de... En realidad se hace el cultivo, mientras tanto se le va dando un antibiótico... Y también con algunas reacciones de él, quizás, comprensibles y naturales, ¿a cuánto llevamos? ¿Tres semanas? Y eran 19 días hasta que salió y hace 3 días... ¿Cuánto era? 19 días más 3, 22. Y es mucho. Entonces ya el cuerpo empieza a sentir los 22 días de internación. Y la cabeza. No, y vos contate 10 días, imagínate 22 días. ¿Sabes cómo te camina la cabeza? Además que es una persona ultra hiperactiva. Con el cumpleaños en el medio. Con cumpleaños en el medio. Él levanta match point. Sí, sí, él nos tiene acostumbrado de esto. Así que bueno, no está entonces intubado, ya no más. No, esa sería la buena noticia con respecto a lo que había ayer, que tampoco lo teníamos 100% confirmado, pero bueno, es lo que había... ¿Sigue en intensiva o está en... En intensiva, en intensiva. Sí, sí, en terapia intensiva, que es donde ingresó cuando... Yo creo que la clave la acaba de dar Silvia, pobre, también habla del tema hace una semana. Pero, no, en serio, dijo, están esperando los cultivos porque hay que entender... No, no digo ellos, digo cualquiera. Sí, sí, sí. La nata entró originalmente por una infección urinaria. Sí. Entonces, se están esperando... Vos decís que hay mucha infección urinaria, ¿no? Dando vuelta. No sé por qué. Igual que COVID. Habría que... Igual que COVID. Igual que COVID. Pero... Me hiciste acordar, ahora que decís, entró por una infección urinaria. Así entró, fue lo original. Como dos semanas en la casa con cuadros de fiebre que iban y venían. O sea, entró con la infección... Eso es muy de la infección urinaria. Exactamente. Pero digo, a ver, la nata no quiere entrar a internarse como ninguno de nosotros. No, no. Y tal vez, claro, y tal vez habrá estirado todo lo que pudo el ir a hacerse... Un hermoso chico rebelde. Claro, él es absolutamente rebelde. A diferencia de nosotros, está más acostumbrado, si es que uno se acostumbra, a internarse. Porque tiene tres o cuatro de estas por año en los últimos años. Con lo cual, él ya se conoce mejor que nadie. Y bueno, entiendo que tira de la cuerda hasta donde puede antes de ir a internarse. Él, cuando entró a la clínica Favaloro hace 23 días, ya llevaba 15 de estar con cuadros de fiebre que iban y venían. Es mucho tiempo con fiebre. Es mucho tiempo. Sí, no iba los 15 días con fiebre sin bajarla. Iba y venía, ¿no? Mucho tiempo. Con una persona trasplantada. No, no, pero en las infecciones urinarias es bastante común. Lo estoy viendo últimamente, por eso te digo. Y no quiere decir eso que vaya a estar grave. Él es un paciente de riesgo. Es un paciente de riesgo. Claro, es mucho riesgo. Es un paciente de riesgo trasplantado. Por todos sus cuadros. Tiene diabetes, está trasplantado, inmunodeprimido. Con la infección urinaria, digamos, es un riesgo. Lo bueno que... Bien, un saludo para Elba Marco Vecchio, que nos está viendo. Nos acaba de mandar un saludo a vos también, Damián. Le mandamos a Elba a la familia. De la vida es una Leona. Sí, de la vida. Aparte, una gran abogada. Sí. Tiene que ser abogada de varios de nosotros. Y re buena mina. Una gran abogada. Una gran abogada. Una abogada. Bueno, de la salud...